¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este live. Cuéntenme cómo están pasándosela. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Hoy andamos en virtuales. Estamos muy felices, yo estoy muy feliz de presentarme así con todos ustedes. Pues hoy tenemos una pequeña sorpresita, bueno más que sorpresa vamos a ver lo que son los pre-lanzamientos que nuestros amigos de Sang Sang nos están a su máquina. ¡Hola Toni! ¿Cómo estás? Vamos a... Bueno, les voy a enseñar prácticamente, te ves muy animada, el pre-lanzamiento que hoy tenemos aquí gracias a los amigos de Sang Sang. Yo ya me fui a comprar el mío, la verdad es algo que me da mucha emoción hacer siempre porque es algo con lo que yo empecé a jugar Pokémon. Con los pre-lanzamientos empezó mi vida en esto de Pokémon TSG, así que déjenme bajarle un poquito porque suena muy alto. Ahí está. Ahora sí. Pues bueno, para los que no saben, los pre-lanzamientos los pueden conseguir con nuestros patrocinadores, nuestros amigos de Sang Sang Technologies. Ellos son súper, súper confiables. Yo fui a comprarlos a sus oficinas. Este paquete, todo esto que están viendo, tiene un costo de 550 pesos. La verdad está súper, súper chido porque aparte de que pues me dan muchas cositas, me incluye la entrada al torneo. Entonces este torneo, recuerden que es a nivel nacional, la verdad... ¡Ay, qué bonita me veo! Este, la verdad es algo muy, muy chido que nos están preparando, un torneo a nivel nacional. Ahora, ustedes pueden comprarlo, pedirlo, apartarlo como se les acomode más a ustedes. Viniendo directamente a recogerlo a oficinas de Sang Sang, pueden apartarlo. Mañana también el tío Eric va a estar diciéndoles toda la información completa. Yo nada más vengo a darle una probadita. Vamos a abrir este pre-lanzamiento, los sobrecitos que tenemos aquí. También pueden comprarlo con la comunidad de Toluca, con Miguel Calimán, con PokeCup de León, PokeSquad Tijuana y PokeX Monterrey. Así que pues, no tienen excusa de que no estoy cerca o yo vivo hasta Chihuahua, no importa. Pueden, pueden encontrarlo en un estado muy, muy cercano a ustedes, así que no, no tienen excusa. La parte del torneo va a estar súper chido. Recuerden que el torneo es el 15 de agosto. Ya es en súper, súper poquito tiempo. Entonces, ¿qué les parece si primero vemos qué es lo que contiene este paquetito del pre-lanzamiento? Lo que nos llega con el paquete del pre-lanzamiento es, obviamente, nuestra cajita de pre-lanzamiento. Totalmente sellada, cerrada, sin nada de violación al paquete. Viene una... como un tablerito. Para los que todavía no empiezan a jugar muy bien, o los que vienen empezando, valga la redundancia, a jugar. Este es súper, súper importante para aquellas personas que vienen comenzando en el juego de TSG. Ya que nos indica prácticamente todas las instrucciones. Desde premios de cartas, nuestra banca, Pokémon activo, nuestro deck y descarte. Entonces, está súper, súper chido. Ya si ustedes conocen a alguien que quiera aprender a jugar TSG, o que no le entienda todavía muy bien a cómo va esta onda. Pues esto viene junto con el paquete de pre-lanzamiento que los amigos de Shang-Sang nos traen. Y aparte, pues los artes. Están súper, súper chidos. Ok, esta es una de las cositas que viene. Vamos a ponerla de este lado. Viene también con un sobrecito de instrucciones. Aquí te dice las condiciones. Te explica bastante bien cómo puedes empezar, qué hacer en tu turno. Recuerden que este es también muy amigable para las personas que van empezando a jugar. Entonces, si tienen amigos, de verdad, compártanle. Compártanle este live para que sepan cómo comprar o cómo meterse al mundo de Pokémon. Muchos no me dejarán mentir. Me entramos porque nos gustaban las cartitas nada más. De repente, pues mírenlos en el vicio completamente. Ahora, nos regalan también 25 cartas de energía. Ah, hola. Hola a todos. Vienen con cartas de energía para que podamos hacer nuestros decks. Acuérdense que la mecánica de los pre-lanzamientos es de que de todo lo que nos salga de este lado, entre la caja, los dos sobres, pues vamos a empezar a armar nuestro deck de 45 cartas, si no mal recuerdo, y pues a jugar con lo que nos salga. La verdad es algo súper, 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 súper práctico. Entonces, pues sí, ya, nos regalan las tarjetitas. Es que no lo veo. Suerte en tu opening, que San Arceos bendiga tus sobres. Solaire, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver, ojalá que nos salgan tarjetitas muy, muy chidas, y si no, pues alguno fular, no lo sé, tal vez. Entonces, ¿con qué queremos empezar? ¿Queremos saber primero la carta, digo, las cajas, o los sobres? A ver, los leo, ¿con qué empezamos primero? Acuérdense de compartir este live. Nuestros nuevos avatares están súper, súper chidos. Déjenos aquí en comentarios qué piensan de nuestros nuevos avatares. Déjenos aquí, déjenos saber. Vamos a empezar primero con los sobres. Sí, Tony también dice que los sobres. Entonces, vamos a empezar primero con los sobres. ¡Qué emoción! Entonces, ustedes están aquí viéndole totalmente sellados, cerrados. Todo, todo súper, súper legal. Entonces, estoy muy emocionada. Vamos a abrirlos. Soy súper mala cuando hacen lo de, no, pon las tarjetas de atrás, hasta enfrente. A ver, a ver, a ver. Vamos a voltearlo. El código. Uno, dos. Son cuatro, ¿no? Y hasta adelante y a ver qué sale. A ver si nos sale algo chido. Ok. Vamos a verlos. Ay, no se ven muy bien. Bueno. No, no se ven muy bien. Pero ahí se lo imaginen. Ok. Tenemos un DDN. Muy bien. Miren, más energías. Acuérdense que lo que nos salga de aquí, podemos tener que hacer un... Un Dek. Tenemos un Taurus. Venga, venga. Algo bueno. Wishiwashi. Venga, venga. Una campanilla. Foil. Y pues nada, un Milotic. Muy buena, muy buena Milotic. Cura brillante. Pues salió un poquito flojito. Vamos a esperar que salgan cositas más chidas. Venga, venga. Si se puede, otro sobrecito. Venga. Tres de atrás y una Energy. Ok. Quitamos el código. Vamos a voltear. Es que se desenfoca. Entonces son... Una, dos, tres. La energía, supongo. Venga. Aquí empezamos con estadio. Bastante bien. La capa dureza. Puchamón. Energía. Otra vez. Aquí más. Más. Venga. Quiero algo. Quiero algo bueno. Quiero algo bueno. Uy, rocé. Muy bien. Y Toxtricity. ¿Por qué? Pues salieron cartas buenas. Entonces esperemos que la cajita tenga aún cosas mejores. Acuérdense que todo esto es para armar nuestros decks. Así como entremos es lo que vamos a... Vamos a tener que hacerlo. Mi Poke favorito. ¿Cuál es tu Poke favorito, Solaire? Vimos muchos. ¿Cuál es tu Poke favorito? Ay, no puedo abrirla. Venga. Ya la abrimos. Qué emoción, amigos. Qué emoción. Acuérdense que pueden conseguirlo. Estoy con nuestros patrocinadores y amigos de Sank Sank. Así como Pokecup, PokeSquad y Pokex Monterrey. Ahí está. Ahí está. Ahora, lo que nos contiene la cajita es, primero que nada, son como instrucciones básicas, consejos para crear las barajas. Es lo que les digo, estas cajitas son especialmente como amigables para quienes todavía no están muy muy dentro de Pokémon, de PSG. Entonces, está súper, súper chido. Y además, la carta que todos queremos, que es el Charizard Gordo. Entonces, tenemos aquí... Ok, Hydreigon. Muy bueno. Vamos a ver qué más trae. Y los cuatro sobrecitos que vienen en la cajita. Cajita vacía. Vamos a empezar. Entonces, primero vamos a abrir esta, vamos a hacerla de emoción. Vamos a abrir qué tenemos aquí adentro. Vamos a ver qué Pokémon trae. Aquí otro código. Y pues empezamos con los soportes. Uh, esta, este Research muy buena. Gangesh Gan. Las evoluciones. Muy buena. Más Sonia. Darkrai. Muy bien. Y Hydreigon. Pues que este deck vamos a hablar de jugar cosas Dark. Muy bien. Nos salió bastante, bastante bueno. Vamos a poner aquí los soportes. Los Pokémon de este lado. Partiliarios. Y pues la carta emocionante, ¿no? Aquí arriba. ¡Qué emoción, amigos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya vamos con los sobres. Milotic. Ah, es que Milotic es hermoso. Y esta carta está súper, súper bonita. Véanla. Foinsu, foinsu, foinsu. Me encanta. Me encanta cómo me veo, de verdad. Estoy muy emocionada. Cuando llegué aquí a streamear, estaba muy, muy feliz de ver mi avatar. Ser la primera en tener el auto attack. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a abrir el sobre del Pokémon más feo del mundo. Es que de verdad, estos nuevos Pokémon no me han gustado todos. Todos están medio feos. Pero no importa. Vamos a abrirlos. A ver qué nos depara el destino. El Milotic se ve re chulo. ¡Oh, sí! Código. Quitamos código. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. Hacia atrás. Y empezamos. Aire a la dos. Ok. ¿Dónde vamos a poner esto? Vamos a poner estos aquí arriba. Vamos a ir poniendo esto aquí. Ok. Tenemos nube de humo. Más energía. Agua. Dame Dark. ¿No ves que me salió mi deck Dark? Ok. Un poquito flojito. Un poquito flojito. Vamos a caminar. Y un Delcati. Ok. Pues un Forret Foil. No está mal. No esperamos más. Vamos a ver. Venga, 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 venga. Vamos a poner estos aquí abajo. Ok. A ver. Cuéntenme. ¿Cuáles son sus otros Pokémon favoritos? Vamos a abrir el segundo sobrecito. Vamos a abrir el segundo sobrecito. La verdad estoy muy feliz con mi avatar. Ok. Quitamos código. Ya, dame algo muy, muy bueno. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Cuatro hacia adelante. Y empezamos. Ok. Tenemos energía Dark. Estina. Ok. Hay una energía poderosa. Bastante buena. Venga, seguimos. Larvita. Faraz. Ok. Un Meltan. Y un... Simisash. Y Biggersville. Ok, ok. Pokémon es también bastante bueno. Nos salió una energía, así que es bastante, bastante agradable. Venga. Se puede. Estos dos son los buenos. Van a ver. Van a ver. Hola, JJ. Muchas gracias. Bienvenido al stream. Gracias por esas 15 estrellotas. Muchas, muchas gracias. Ánimo con esa apertura. Aquí andamos. Aquí andamos. La verdad, esto es algo que me emociona siempre. De... De Pokémon. Abrir los sobres es una adicción. Código. Ay, ya le cagué. Uno, dos, tres, cuatro. Vámonos. Oh, energía calor. Muy buena también. Venga. Venga. Otra energía. Otro. Wimpoth. Perching. Facimian. Fibas. Y... Ok, ok. Ay, ya no sabía salir. Dios, qué... Ok, ok. Bueno, bueno. Mira, esto lo vamos a dejar nada más porque... No, pues ya. Dios, quiero algo bueno. Algo más bueno. Venga, este es el bueno. Este es el bueno. Pedril es mi favorita, pero aquí no lo vamos a ver. ¿Cómo así, Mauro? ¿Cómo así? Código. Y pues nada, aquí tenemos a... Ay. No, no. Aquí hay algo, miren. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Aquí hay algo. Vamos a pasar esto hasta acá. Para hacerla de emoción. ¿Qué? 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 Energía. Oh, toda energía calor. For setting. Ordenador antiguo. Esto es bueno. Ok. Wishmer. Ok. Unaron. Torchic. Ok. Ok. Ja, ja. Tenemos a... Arctoxol. Un foil. ¿Y qué nos salió? ¿Qué nos salió? ¿Qué nos salió? Ah. Un tonto... Butterfree Bee. Ok. Estuvo muy bien, la verdad. Estuvo un poquito flojita. Pero la verdad nos dejó bastantes, bastantes cosas chidas. Tenemos varios supporters. Energías ni se diga. Tenemos al por mayor. Ideal para armar nuestro deck con todo lo que nos acaba de salir. Las cartas que vienen adentro de la expansión de oscuridad incandescente. Muy buenas, muy buenas para armar un super, super deck. Dark. Con agua. La cosa aquí va de la siguiente manera. Es poner en práctica tu habilidad de... Pues armar decks con lo que te ha salido. Ver qué funciona, qué sí hace congruencia, qué no hace congruencia. ¿Qué? Ok. Ok. Oh, producción se puso guapo. Nos va a dar un pre-lanzamiento, producción de él. Él compró el suyo. Nos lo va a dejar abrir aquí para que ustedes vean más tarjetitas, la verdad. Así que venga, vamos a hacer un recuento súper, súper rápido de lo que nos salió ahorita. Que tenemos las dos energías calor. La energía poderosa, el ordenador. Y de Pokémon tenemos a un Butterfree Bee. Y los demás, como esta Arco, como Toxtricity. Los demás, el favorito, mi Milotic. Es vamos a caminar. Y pues más, como Rose. Entonces, esto es lo que nos salió en este primer lanzamiento. Bueno, en mi pre-lanzamiento. Mis energías, no las voy a perder porque estas sí me gustan bastante. Lo que viene adentro de la caja, mis instrucciones y aparte, pues, mi tablero. Entonces, esto es lo que yo compré para entrar al torneo, que es el 15 de agosto. Y aquí producción ya me dio su pre-lanzamiento. Vamos a ver con qué sobres. Mira, aquí está producción siendo presente. Es como Dios, es omnipresente presente a veces. Entonces, vamos a abrir. Ay, siempre me cuesta mucho trabajo abrir esto. Está bonito el Butterfree. Sí, la verdad, sí. Salió pura merda. Hola, Eric. Bienvenido. Edgar. JJ, un saludote hasta allá. Por favor, un saludo a JJ. Ya, por fin lo pude abrir. Entonces, vamos a ver. Este no es mío. Este es de producción. No lo dejó abrir por el hecho de mostrar lo que él pudo haber abierto. Entonces, igual, volvemos a lo mismo. Todos los pre-lanzamientos vienen con la misma cajita vacía. Pues sí, los consejos. Aquí están. También, miren, le salió el Hydrogon. Y los cuatro sobrecitos. Entonces, vamos a empezar abriendo este. ¿Qué tal? Díganos si les gustan nuestros nuevos avatars. Así que... Bien, por esa producción se la rifa. Ahí se viene el cróbato de Eternatus. Gracias, JJ, por esas 15 estrellotas. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y pues sí, aquí viene lo bueno. La verdad, esto es como una droga. Abres uno y quieres abrir los demás. Es demasiado. Pero bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Ya saben. Código. Quitamos código. Vamos a ver qué viene aquí adentro. Pues Hydrogon, igual, Sonia, los de unos supporters. Prácticamente es la Anus y cambian los supportercitos. Darkrise, las evoluciones. Hasta llegar a Hydrogon. Ok. Aquí está el primero. Vamos a abrir de derecha a izquierda. Mi derecha. Ok. Vamos a abrir este primero. Todo súper, súper sellado. Nada viene violado. Ahí está. Ahí estamos. Ya abrimos el primero. Ok. Tenemos a... Bueno. Quitamos código. Uno, dos, tres, cuatro. Hacia atrás. Y me gusta echar un ojito. Ok. Tenemos supporters. Pokémon, Pokémon, energías. Acá vamos a poner las energías. Pokémon, Pokémon, Grimer, Whipple, Greenfresh. Ok. Y aquí tenemos este Kenings. Darmanitan de Galar. Ok. Tenemos un Darmanitan. Y este que salió, Foil, es Suelus, la evolución de Dino. Ok. Esta es la primera. De los sobrecitos de producción. Producción, de verdad. Te la rifas. Un aplauso para producción. Un aplauso para producción. Que nos dio, nos dejó abrir su cajita. Él se sacrificó por nosotros. A él también le gusta abrir mucho, mucho sobres. Así que nos dejó abrir los suyos. La verdad. Se la rifo. Venga. Ahí está. Entonces, quitamos código. Aparte está súper padre. Todos tenemos un buen de códigos. Para jugar en línea. Entonces, está súper, súper chido que compren su pre-lanzamiento. Van a tener muchos códigos. Y luego en los códigos salen cosas aún, aún más padres. Entonces, vamos a ver. Al pez más feo que es Fibas. Bueno, no. Hay otro más feo. Pokémon. Un elefante. Wishiwashi. Uy, qué bonito, Rowlet. Muy bueno. Ok. Esta es Relicange. En foil. Ok. Energía. Otro rose. Y gran para sol. Muy bueno también. Entonces, vamos con el siguiente sobrecito. Acuérdense que este pre-lanzamiento es patrocinado. Bueno, nuestros patrocinadores son nuestros amigos de Sang Sang. Con ellos pueden comprarlos con un precio de $550. Aparte de que los pueden comprar con Sang Sang, la comunidad de Toluca tiene a Miguel Calimán para que también lo puedan conseguir con él. En PokeCup de León, PokeSquad Tijuana y PokeX Monterrey. Aparte, el día de mañana el tío Eric va a dar la información completa del torneo. Para que no se pierda nada. Para que no se les vaya ningún detallito. Va a ser el 15 de agosto. Pueden venir a recogerlo. Acuérdense que esto es a nivel nacional. Y en la compra del pre-lanzamiento, aparte de todo lo que les están dando, les incluye la entrada. La entrada al torneo ya viene súper, súper incluida. Y pues los premios para el primero, segundo y tercer lugar están súper, súper buenos. Ya mañana el tío Eric les estará contando cuáles son esos premios. Yo por eso estoy bien apuntada, amigos. Sí quiero ganar. Quiero esos premios. Entonces, pero primero vamos a abrir más sobrecitos. Venga, vamos más drogas. Venga, 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 venga. De todos modos, aquí en los comentarios, producción les va a dejar información importante que hemos estado diciendo ahorita. Ok, aquí ya vi algo, no sé qué sea. Quitamos codiguito. Ok, vamos a pasar estas hasta acá. ¿Ya lo vieron? Ya lo vieron, ya lo vieron. Es más. La volteé. Aquí está. Ok, tenemos energía. Ok, otra vez estos tíos. Adi 2. Ordenador antiguo. ¿Qué tín? Wishi Washi. Ay, estos eran muy buenos. Otro Furret. Esta vez en... ¿Cómo se llama? Foil. Y aquí viene, aquí viene. Y es... ¡Pam! Oh, es Beauty for Vimex. Estuvo muy cool. Ya tenemos los dos, amigos. Ya tenemos los dos. Y ahora este... Vamos a abrir, vamos a abrir. Sale un Umbreon X Full Art. Fue hermoso ese momento. ¿En serio? Ah, cuando abriste tu primer sobre. No te pases. Qué buena onda. Fíjense que a mí, este... Mis evoluciones favoritas. Bueno, mis Pokémon favoritos siempre han sido los... Las Eevee evoluciones. ¡Oh, y aquí viene otro! O sea, se asomó, miren. Aquí está. No sé. Es Dark. ¿Qué va a hacer? No tengo idea. Así que... Ok. Y empezamos. Energía. Otra energía poderosa. Muy buena. Otra capa de dureza. Ok. Quitamos código. Ok. Pokémon. 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 Otro elefante. Wishiwashi. El por mayor. Un Grimer. Foil. Y aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Pam. Eternatus V-Max. Venga. Pam. Justo lo dijo JJ. Que ahí venía el Eternatus V-Max. Ahí está. Ay, lástima que no puedo enfocar muy bien aquí la cámara, pero está súper, súper hermoso. Estuvo muy bueno. Nos echó toda la buena vibra JJ. JJ, ¿eh? Todo al cien, todo al cien. Gracias JJ por esa buena vibra. Ese JJ es un profeta. Sí. Un aplauso JJ, por favor. Venga, venga. Casi le atinó. Sí, él dijo que era V. Sí, entonces nos echó todavía la mejor buena suerte y nos salió un V-Max. Estuvo súper, súper bien. Y pues, la verdad, la caja de producción que nos dejó abrir le salió muy, muy buena. Tuvo mucha, mucha suerte. Nos salieron dos V-Max. Y muchos soportes muy, muy buenos. Además de que el honor, ¿no? El honor de abrir un sobre, bueno, una caja por él. Muchas gracias producción. Déjenle aquí en comentarios, déjenle en comentarios un fueguito a producción para que sepa lo agradecido que estamos todos por así. Y pues, bueno chicos, esto fue el abrir y emocionarnos con los prelanzamientos que vamos a tener muy, muy pronto. Aquí viene, aquí ya, toma. Venga. Bueno, no, tomo. Toma todo. Esto es tuyo. Adiós producción. Muchas gracias. Adiós. Ni modo, les dije que ese no era mío. Bueno, producción me quitó la felicidad. Muchas gracias por venir a vernos. No, la verdad se lo rifó producción. Ah, producción, ¿me quedo tus códigos o me los regalas? Ahí viene. Ok, acuérdense que... Ah, producción más guapo va a regalar un código. Pero es una pregunta chida. Una pregunta chida, a ver... ¿Cuál es la carta de esta expansión que quiere producir? Ah, muy bien, a ver. Ustedes saben que producción es fan de las cartitas bonitas, que es coleccionador. Entonces, producción dice que para regalar uno de sus códigos que le salió en el prelanzamiento, le digan, el primero que diga cuál es la carta que quiere producción, que está buscando producción en estos prelanzamientos. El primero que me diga qué carta quiere producción, se lleva este código. A ver, los leo. Venga, venga, venga. Ay, dejando sus fueguitos. Mira, producción, te están dejando fueguitos en comentarios. Ah, muy bien, muy bien. Oh, Tony Monreal, Charizard, ¿eso es correcto, producción? ¿Cuál? ¿Cuál Charizard? Ok, Santiago, Charizard VMAX. No, 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 pregúntale. Pero mira, fue, fue este. Ok, a ver, esperen, esperen, dejen. Santiago, 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 manda tu inbox, por favor, diciendo que tú fuiste el que le atinó a la carta que quiere producción. ¿Eh? Santiago Akiyama, así es, Santiago, este código es tuyo, ahorita va a venir producción, te lo va a mandar. Así que, muchas felicidades. Esperen, déjenle los sus comentarios. Crobat V, no, no es Crobat. Producción y Jess están on fire, on fire, pip, 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 pim. Oh, 100 estrellotas, muchas gracias, JJ. Oh, no más, y la rifa JJ, por favor, dejen en comentarios. Un, ¿qué será, qué será? Una carita muy sonriente por JJ. JJ, aquí, todos abajo en comentarios, poner, por favor, caritas sonrientes, porque JJ es nuestro pastor, nuestro señor, ultra Dios. Entonces, recuerden que estos prelanzamientos los pueden encontrar en la... con los amigos de Sang Sang, les juro, vienen totalmente sellados, vienen con todo lo que les enseñé. Es súper, súper confiable comprar aquí con los amigos de Sang Sang, así como con los amigos de Toluca, con Miguel Calimán, PokeCop de León, PokeSquad Tijuana y PokeX Monterrey. Todo este material lo están teniendo ellos, la verdad, súper, súper confiables. Ya vieron que abrimos cosas chidas. Les recomiendo que no se tarden en comprar, ya quedan poquitos, la verdad. Entonces, apúrense a comprar el suyo para que puedan entrar en el torneo del 15 de agosto. Acuérdense que conforme compren su prelanzamiento, tienen la entrada ya directa al torneo. Entonces, pues, ¿qué están esperando? Yo quiero abrir estos, pero pues no tengo tanto dinero para comprarlos. Entonces, pues ya, con uno que compré es suficiente. Acuérdense, muchas gracias a Producción por dejarnos abrir el suyo. Estos yo los regreso porque si no me voy a emocionar, lo voy a querer abrir mucho, si me voy a endeudar. Así que mejor no, son para ustedes. Ustedes sí, cómprenlos. Y pues nada, mañana el Tío Eric va a estar aquí con ustedes diciendo todas, todas las, pues, cómo se pueden, este, pues, inscribir, básicamente, todos los detalles completos el día de mañana. Se los va a estar diciendo el Tío Eric. Denle muchos likes a este nuevo, como, lanzamiento de imagen. Miren, miren dónde están, acá, aquí. La verdad, se la rifaron, se la rifó. Se ve muy bonito el avatar. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, de verdad, de verdad, de verdad. Víctor, muchas gracias por esas estrellotas. Saludos, Víctor de Velasco, muchas gracias. Increíble el avatar, la modeladora se la rifa. La verdad es que sí, se ha rifado muchísimo. Yo la quiero mucho. Un día la vamos a invitar para que la conozcan. No lo sé. Yo estoy diciendo aquí cosas que tal vez producen manera grande, pero no lo sé. La verdad, estoy muy feliz con el avatar que hizo. Muchas gracias, muchas gracias. Así que, pues, nada. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Cuídense muchísimo. La amamos, rifada. Así es, aquí amamos a todos. Amor. Abrazos, no balazos. Acuérdense, puras buenas vibras aquí en esto de Pokémon. Todos amigos, todos somos aquí amiguitos. Entonces, pues, nada. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Adiós. Ey, ¿cómo le hago? ¿Dónde está mi mouse? Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!